Tema 2. El tema diseño instruccional para la gamificación forma parte de la lección fundamentos teóricos de la gamificación en el aprendizaje. Entre los puntos que se incluyen en el contenido escrito de este tema se encuentra la definición de diseño instruccional y su importancia en la gamificación. Además, se identifican los objetivos de aprendizaje y cómo se integran en la gamificación, así como diseñar actividades y tareas que apoyen dichos objetivos. Entonces, al revisar la definición se encuentra que el diseño instruccional es un proceso sistémico y planificado que busca desarrollar experiencias de aprendizaje efectivas y significativas para los estudiantes. Es un enfoque pedagógico que se centra en identificar objetivos de aprendizaje claros, seleccionar estrategias y recursos adecuados y crear actividades y evaluaciones que ayuden a los estudiantes a alcanzar esos objetivos de manera eficiente y efectiva. La importancia del diseño instruccional en la gamificación radica en que desempeña un papel fundamental en esta estrategia, ya que permite estructural y planificar las experiencias educativas que involucran elementos de juego de manera coherente y efectiva. Algunas de las razones por las que el diseño instruccional es importante en la gamificación son las siguientes. Claridad en los objetivos de aprendizaje. El diseño instruccional ayuda a definir objetivos de aprendizaje claros y específicos que deben alcanzarse a través de la gamificación. Esto asegura que los juegos y las actividades lúdicas estén alineados con los resultados educativos deseados. Adaptación al público objetivo. El diseño instruccional considera las características, necesidades y preferencias de los estudiantes a los que se dirige la gamificación. Al comprender la audiencia, se puede seleccionar mecánicas de juego y elementos que sean atractivos y significativos para ellos. Secuenciación de actividades. El diseño instruccional ayuda a establecer una secuencia lógica y progresiva de actividades de gamificación que guíen a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esto permite un desarrollo coherente de habilidades y conocimientos a lo largo del tiempo. Algunos de los pasos a seguir para la secuenciación de actividades son identificar objetivos de aprendizaje, es decir, comenzar a definir claramente los objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes alcancen. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes con un tiempo determinado. Agrupar actividades por temas o conceptos. Este punto se refiere a organizar las actividades en grupos basados en temas o conceptos relacionados. Esto ayuda a asegurar una coherencia en la secuencia y a facilitar el seguimiento del progreso de los estudiantes. Determinar el nivel de dificultad. Se enfoca a establecer un orden lógico de las actividades, comenzando con tareas más simples y avanzando gradualmente hacia tareas más complejas. Considerar la retroalimentación y la evaluación. Referido a incluir momentos para proporcionar retroalimentación y evaluación a lo largo de la secuencia de actividades. Ofrecer opciones y diversidad. Es considerar el brindar opciones a los estudiantes en ciertos puntos de la secuencia para que puedan seleccionar actividades que se alineen con sus intereses y estilos de aprendizaje. La diversidad en las actividades también puede mantener el interés y la participación. Y por último, cierre y revisión. Al final de la secuencia de actividades, incluye una actividad de cierre y una revisión para reforzar los conceptos y permitir que los estudiantes consoliden lo aprendido. Otro paso a tener en cuenta en la secuenciación de actividades es evaluación y retroalimentación. El diseño instruccional considera la importancia de la evaluación del aprendizaje y la retroalimentación para medir el progreso de los estudiantes y mejorar el diseño del juego. Se establecen métricas y criterios de evaluación para garantizar que los estudiantes reciban una retroalimentación adecuada y constructiva. Motivación y compromiso. Un diseño instruccional efectivo en la gamificación puede maximizar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Al incorporar elementos de juego que satisfacen las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes, como la competencia, la autonomía y la conexión social, se fomenta la motivación intrínseca y el deseo por participar activamente. En conclusión, el diseño instruccional en la gamificación es esencial para crear experiencias de aprendizaje significativas y efectivas. Alguien con habilidades en diseño instruccional puede aprovechar el potencial de la gamificación para mejorar la participación de los estudiantes, promover el aprendizaje autónomo y facilitar la adquisición de habilidades y conocimientos de una manera lúdica y atractiva. También se debe tener en cuenta durante el desarrollo del tema en la importancia de diseñar con recompensas y retroalimentar el ejercicio para fomentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. Al diseñar un sistema de recompensas en la gamificación, es importante enfocarse en varios criterios para asegurarse de que sea más efectivo y motive a los estudiantes de manera positiva. Aquí hay algunos criterios a considerar. Relevancia y significado. Las recompensas deben ser significativas y relevantes para los estudiantes. Deben estar alineadas con los objetivos de aprendizaje y las metas del curso. Debe existir variedad y diversidad. Es importante ofrecer una variedad de recompensas para que los estudiantes tengan opciones y puedan seleccionar aquellas que les interesen más. Gradualidad y progreso. Se debe diseñar un sistema de recompensas que ofrezca oportunidades para el progreso y el avance. Retroalimentación inmediata. Las recompensas deben ser entregadas de manera oportuna y con retroalimentación clara sobre el logro o el esfuerzo realizado por los estudiantes. Equilibrio entre lo intrínseco y lo extrínseco. Intentar encontrar un equilibrio entre las recompensas intrínsecas, aquellas que provienen del progreso y disfrute de la actividad. Y las recompensas extrínsecas, las recompensas externas que se otorgan. Las recompensas intrínsecas, como un sentido de logro o satisfacción personal, son más efectivas para promover la motivación a largo plazo. Transparencia y equidad. Asegurarse que el sistema de recompensas sea transparente y justo para todos los estudiantes. Evitar efectos negativos. Tener en cuenta que las recompensas pueden tener un efecto negativo si no se manejan adecuadamente. Por ejemplo, si las recompensas son demasiado frecuentes o si solo se otorgan a unos pocos estudiantes, esto puede llevar a una competencia destructiva o una disminución de la motivación intrínseca. Resumidamente, el diseño de un sistema de recompensas en la gamificación debe ser cuidadosamente pensado para motivar a los estudiantes de manera positiva, asegurando que las recompensas sean significativas, variadas y equitativas. Al encontrar un equilibrio entre recompensas intrínsecas y extrínsecas y proporcionar retroalimentación inmediata y transparente, pueden maximizar la efectividad del sistema de recompensas en un contexto educativo. Finalmente, se considera la sensibilidad y la inclusión en el diseño de la gamificación.